El Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, desaparecerá con la llegada del nuevo gobierno, y sus funciones de inteligencia serán asumidas por la nueva Secretaria de Seguridad Pública Federal, que encabezará a Alfonso Durazo Montaño, dijo la senadora y futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. La legisladora de Morena precisó que los funcionarios y trabajadores del CISEN serán absorbidos por la nueva Secretaria de Seguridad Pública. En entrevista en la sede senatorial, informó que se alista la presentación de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para la creación de la citada secretaria. Expuso que el proceso de entrega-recepción de la Secretaria de Gobernación, Segov, con su actual titular, Alfonso Navarrete Prida, avanza de forma adecuada, por lo que ya se inició la entrega de los llamados libros blancos de la dependencia. La ministra en retiro también hizo votos porque se resuelvan los problemas y conflictos que vive la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, ya que cuenta con instituciones fuertes y robustas que le permitirán sortear esta crisis.